Saludos mi gente, quiero hablarles de cómo sembrar las suculentas y cómo jabonarlas. Lo primero es que para sembrar las suculentas necesitamos macetas que tengan orificios. Pues si no tienen orificios, te las riega, se van a podrir las raíces. El sustrato que debemos utilizar tiene que tener buen drenaje. No puede ser una tierra compacta, pues también se pueden podrir las raíces. Necesita un poco de arena, perlita o turba. Si usted no tiene perlita ni turba, pues usted puede mezclar la tierra con arena. Vamos a decir, puede poner un 40% de arena y un 60% de tierra. Entonces, ¿cada qué tiempo se debe regar la suculenta? Bueno, la suculenta se riega cada vez que la tierra se seque. Vamos a decir, usted con el dedo, usted lo prueba por abajo, por el orificio. Si usted ve que la tierra está seca, pues usted la riega. Si usted la tiene dentro de la casa y es un lugar húmedo, donde no hay mucha iluminación, pues usted riega cada tres semanas. Si está afuera, en un lugar, vamos a decir, demasiado cálido, demasiado caliente, pues usted riega cada tres días. Si la tierra se seca rápido, de lo contrario, usted lo hace como le dije al principio. Entonces, quiero hablarle también acerca del abono, de los abonos que usted puede utilizar para las suculentas. Usted puede utilizar bobinaza. La bobinaza la consigue donde al ganado, vamos a decir, o gallinaza. Se puede regar con gallinaza o bobinaza. Yo les recomiendo que utilice bobinaza, porque ya la gallinaza tiene un olor a veces muy fuerte. Yo les recomiendo que utilice la bobinaza. También hay otro abono muy efectivo que se llama el humus de lombrí. El humus de lombrí, muchas personas me preguntan que a dónde yo lo puedo conseguir. El humus de lombrí lo consigue en los viveros, en los viveros de flores. Siempre lo venden. Entonces, a cada suculenta usted le puede agregar una o dos cucharadas, depende del tamaño. A la pequeña usted le agrega uno y a la grande dos, una vez por mes. Cuando usted le agrega piedra de decoración encima a las suculentas, a veces no le puede poner abono de estos. Yo les recomiendo que utilice, mire, como esta planta que tiene piedra encima. A veces hay personas que le ponen a sus suculentas piedritas de estas y lo recomendable es entonces ponerle un fertilizante líquido. Y ese fertilizante líquido puede ser el humus de lombrí, el lixiviado de lombrí, perdón. Muchas gracias, bendiciones.